Hola amigos de Tortas y Café Super Astro de Cineflogar hoy nos encontramos con un luchador muy joven de edad pero ya con una amplia luna recorrida triunfador en Japón, en Estados Unidos, en su mismo lugar de nacimiento es todo un ídolo nada más y nada menos que Laredo Quito Gracias, gracias por los halagos y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento más que nada estar aquí otra vez en la Ciudad de México y con el apoyo de Tortas y Café Super Astro a un gran evento donde me enfrentaré a una superestrella como es el Tortas Oye, antes que nada agradecerte porque estamos bajando del avión prácticamente, te desmañanamos pero acá estás y siempre con muy buena vibra No, gracias, gracias, pues hay que tener la actitud, ¿no? Oye, ya 15 años como luchador profesional, digo, es toda una vida, ya soy muy joven, ¿tenías qué, 16 años? ¿Cuándo empezaste? 17 años, sí, empezamos 17 años y sí, ya llevo 14 años, 15 años ya viviendo de la lucha libre hasta el día Oye, pero ¿cómo empiezas tu pasión por la lucha libre? Porque antes practicaste karate, ¿no? Sí, entrené artes marciales, fíjate que todo empezó, siempre me han gustado los deportes de contacto, pues también extremos, siempre me ha gustado mucho la adrenalina y en cuanto a mi familia, somos cuatro hermanos y mi hermano mayor también siempre le gustaron las artes marciales, estuvimos practicando mucho tiempo artes marciales, yo entrené kung fu, taekwondo, sanda, varias artes marciales, pero tengo un tío que es hermano de Nova, él es el que, él es el luchador, nos puso llamar la atención la lucha libre, poco a poco nos puso llamar la atención la lucha libre y así fue como nos fuimos metiendo más y más en el ámbito de la lucha libre, hasta que un día en el periódico en Nuevo Laredo, vimos un anuncio que daban clases de lucha libre y es como nos fue captada en la lucha libre. ¿Y qué tal el primer día? Pues sí, éramos un poco nerviosos, aunque siempre ya hemos hecho deporte y todo, es algo muy diferente a las artes marciales y subiéndonos al ring yo creo fue donde nos enamoramos ya de la lucha libre, nos empezó a gustar, más que nada siempre me han gustado a mí, me manejo mucho el estilo aéreo, ahorita me considero los más completos porque se manejara rabelona, aéreo, la extrema, todas las luchas se juntan en una sola, yo digo que es un estilo completo que debe aprender a manejarlo todo y eso fue lo que me llamó mucho la atención la técnica, hay luchadores que les llama la atención la lucha libre porque las máscaras, hay otros que les llaman la atención porque les gusta convivir con la gente, yo soy de luchadores que me gusta mucho la técnica, la técnica desde arriba arriba y adelante, las caídas, las paradas, las llaves, todo. Tienes un estilo híbrido, has aprendido de todos lados y has hecho un estilo propio. Así es, así es, ese es el estilo que se maneja en la actualidad, yo creo que la lucha ha evolucionado bastante, ya no hay como que ah es que tú eres aéreo, ah es que tú eres luchador de arroz de lona, yo creo ahorita los jóvenes que vienen y los chavos que están ya en la actualidad tratando de innovarse, tienes que estar al 100% en todo, tanto como arroz de lona, como en luchas strong style que le llaman y de lucha resia y el estroletal viene pues de Japón, más que nada del estilo japonés, combinado con el americano que es el wrestling, combinado con la lucha libre mexicana que son más hola, límite, la aprobación de las diarias. Antes de debutar como Laredo Kid, estuviste como otro personaje ¿no? Sí, yo luché como Laredo como exterminador, estuve luchando como exterminador, fue mi primer nombre, nomás tuve, 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 exterminador y después mi pasada Laredo. ¿Cuánto pasó para que te la sea tu devuelo profesional? Fue bien rápido, lo mío fue muy rápido, se me empezó a dar mucho por la habilidad que yo tenía por las artes marciales y luché un año como exterminador y en ese año hice mucho ahí, me nombraron como el nomato del año, les gustó mucho el estilo que yo estaba implementando, combinaba un poco las artes marciales con la lucha libre y les llamaba la atención y los lances que era un poco arriesgado y mi hermano, mi hermano luchaba como oscuridad, él también era, él también luchaba, éramos de la misma generación, los dos empezamos igual y nos empezamos a acoplar los dos, los dos y así fue como empezamos a desmontar. Después de un año, un promotor de Nuevo Laredo, de promociones Cantú, muy reconocido de él, el doctor Francisco Cantú, él fue el que me bautizó con el nombre Laredo Quinto y me dijeron que te voy a dar la oportunidad de mi promotoría ahí mismo en Nuevo Laredo y se me dio esa oportunidad, era una promotoría que todos los luchadores locales queríamos luchar ahí con él, porque era el único promotor que traía a los luchadores del consejo y a los luchadores del triple A. Yo luchaba en las arenas locales y no, no me combinaban con luchadores de ese calibre, de triple A ni del consejo y todos queríamos llegar a promociones Cantú. Para que pudieran subirlos con ellos, no probarse. Esa era la idea y me llevó la oportunidad, me ofreció una oportunidad de pertenecer a promociones Cantú, mi hermano y yo nos fuimos con promociones Cantú y ahí nos cambiaron el nombre. Mi hermano luchaba como crónic, yo como exterminador, me daban el nombre Laredo Kid y a mi hermano le daban el nombre de oscuridad y nos dan equipo y todo completo de lucha. Y la verdad, ahí debutamos con promociones Cantú, fue como que el debut que otro profesional. Tú eras muy parecido a la de Pente y Fenix, ¿no? Que empiezan a trabajar juntos, a entrenar juntos y de repente empiezan a despuntar. Bueno, ellos siguen trabajando juntos, tú con hermanos que ya no tanto, nos dejó luchando. Sí, dejó de luchar. Fíjate que un equipo para acá se le dieron las oportunidades también en AAA, en eventos de televisión. Estuvimos participando en varios eventos de televisión. De hecho estuvo en Tampico, creo que en Guanajuato, Guadalajara, en Guerra Esquitán estuvo, en algunos eventos de televisión. Pero él se inclinó más porque él estaba terminando su carrera como psicólogo maestro y se inclinó más para ese lado. Y yo me incliné más hacia la lucha. Yo tengo carrera técnica en el técnico mecatrónico, pero yo tengo mi carrera, Mola también, en mi carrera en mi licenciatura de Administración de Empresas. Yo te cuento que yo me salgo de la universidad para venirme a la Ciudad de México a pertenecer a la Universidad de México. Oye, ¿no te dijeron tus papás? ¿Cómo que te sales de la escuela? ¿Qué pasó? La lucha no deja. Hay cosas... Al principio sí, porque el papá es ingeniero industrial. El papá siempre ha sido de familia que viene de estos dos, ha tenido una carrera profesional. Pero cuando me llegó la oportunidad de emplear, al mismo tiempo, casi me estaban llegando oportunidades más fuertes de televisión. Antes de salirme de la escuela, yo no estaba combinando la escuela con emplear, la escuela con emplear. Entonces, era eventual en el estudio de televisión. Pero cuando me llegué la oportunidad para irme a Japón en el 2007, fue cuando yo ya terminé la Oclo, que no iba a estudiar. O sea, que me enseñé que la lucha es muy celosa. Si no le dedicas el tiempo necesario, el 100% de la lucha, nunca vas a hacer nada en la lucha libre. Tienes que terminar a lo mejor tu carrera profesional, pues entonces va igual para los jóvenes, ¿verdad? Que terminé tu carrera profesional y después ya se prosiga con la lucha. Porque a veces muchos intentan igual combinarlo, pero la lucha es muy celosa y tienes que dedicarle al 100% a lo que es la lucha libre. Además, es una carrera de resistencia, ¿no? O sea, tienes que estar ahí pegado, 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 pegado y no desistir porque no sabes en qué momento te va a llegar la oportunidad, ¿no? Exacto, sí, siempre hay que estar preparado. De hecho, también uno de los luchadores que me dio ese gran consejo es el señor Dos Caras, que me dice, es que tú siempre debes estar listo, tú no debes estar esperando. Nada más que a lo mejor, no, pues ahorita no, porque a lo mejor no me va a llegar la oportunidad. No, tú siempre debes estar listo, pero tú nunca sabes cuando te va a llegar la oportunidad. ¿Te acuerdas cómo fue tu lucha de debut? Mi lucha de debut para mí fue en el 2005, en un verano escándalo. Ese fue como que mi lucha de debut de luchador profesional, porque lo demás era yo lo consideré como luchador amateur en Oularta Molita. Y sí me acuerdo de la primera lucha que me, la primera que me subió Don Rint, pues igual no, no di el 100%, ni muy a ver. ¿Estás nervioso? Sí, muy a ver, me apoyé a parar de cuadrar y de atrás. Realmente cuando me subieron, pegué con la primera cuarta y me regresó y yo ya me volví a subir otra vez. Realmente no tenía las bases para subirme igual profesional a un rin, pero yo creo que es la manera en que todos empiezan, todos entrenan a veces un año y ya quieres luchar, ya quieres subir tu rin y a veces no estás totalmente preparado. Igual vas avanzando conforme vas luchando, vas mejorando, mejorando y pues lo que a mí me ayudó mucho es que yo nunca deje de entrenar y nunca lo he hecho. Sigo entrenando, sigo preparándome y sigo preparándome. Oye, en tu debut como exterminador, ¿te imaginabas que iba a ser así? O sea, ya habías entrenado antes y empezabas preparado, entre comillas, a la mejor en tu mente, pero pisando el rin, ¿te imaginabas que iba a ser así la sentación? No, la verdad no. Fíjate que cuando subí como exterminador la primera vez, pues estaba bien emocionado y lo agarras más como un juego, porque era un hobby para mí, porque yo tenía mi escuela y yo trabajaba y aparte era la lucha y la lucha era como mi extracción, un hobby, un entretenimiento. Y me daba risa, yo me subía y me tretenía y me gustaba, no lo tomaba a lo mejor al cien por ciento tan en serio. Lo empecé a tomar más en serio de acuerdo a promociones que a tu me habla y me da tu oportunidad y empiezo a conocer a las personas que realmente vivían de la lucha libre, luchadores realmente profesionales. A veces en un nivel local te estancas y sabes que dices, no, pues todos aquí nomás suben, es el hobby, es como cuando vas a jugar con tus amigos y luego regresas, ahí ganamos. Y es igual, así lo sentí yo. Pero cuando ya realmente estás con los profesionales, es cuando te das cuenta de que esto sí es un trabajo y es algo muy riesgoso, no es un simple juego. Sí, yo creo que cuando lo agarras, como todo, vienen las lesiones, vienen todas las cosas graves que te pasan ahora, ¿no? Últimamente hay muchas lesiones de jóvenes luchadores, pero los consagrados me llegan a decir eso, que es porque falta de preparación, ¿no? Porque como tú dices, no lo agarran al cien por ciento y les llegas a suceder cosas como esas. Así es, esos son los consejos que en mi momento me dieron, en este momento yo saludé a los jóvenes de que prepárense, sigan entrenando, no lo agarran con un juego, yo les platico mis anécdotas de como yo empezaba, gracias a Dios en mis inicios nunca me lastimé, pero pude haberlo hecho, como muchos luchadores que tienen el debut de un año y ya se lastimaron, se han quebrado una pierna, un brazo o algo, y la verdad pues sí es muy difícil eso. Oye, tu estilo ha ido evolucionando, como decíamos que tienes un estilo híbrido. Antes eras cien por ciento aéreo, y de repente empezaste a agarrar mucha técnica, empezaste a agarrar muchas tablas, tu parado es distinto, tu forma de estar es distinta, ¿tú siempre haces esa evolución, ese cambio? Sí, fíjate que fue más que nada, este cambio fue a partir de que yo me salgo de AAA, fue cuando empecé a evolucionar más. En AAA como lo trataba de hacer, pero como que me sentía estancado, no me sentía yo mismo, el momento que me salgo de AAA, empecé a expandirme, a conocer más, a luchar más en el extranjero, y a ver otros estilos. Ya había, y gracias a AAA, yo siempre estaba agradecido con ellos, porque ellos fueron los que casi casi lo hicieron. Sí, realmente porque era un año de amateur y luego, casi casi entrando a AAA con promociones. Es un año amateur, un año trabajando local con los de AAA, y el siguiente año ya estaba en la televisión. Fui cuenta que no me tardé nada, y realmente la empresa fue la que me hizo, me hizo luchador profesional. Pero llegó un momento en que pues sí me tanqué, ¿verdad? Porque ya no había ni para dónde ir en la empresa. Y es lo que les pasa a muchos luchadores, que estancan en la empresa, y ya se quedan ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Luchando siempre con los mismos, siempre con los mismos. En el momento que yo me hago independiente y me salgo de la empresa, empiezo a luchar con luchadores extranjeros en Estados Unidos, en Japón, en Puerto Rico, en Londres. Es un estilo muy diferente, un pensamiento muy diferente, y es cuando empiezas tú a evolucionar, a mejorar, a querer ser, no igual que ellos, pero mejor que ellos. Es decir, ¿sabes qué? Pues, si yo sé lucha libre, ¿qué es? Para nosotros, los mexicanos, es la mejor de todo el mundo, o sea, la lucha libre. Porque aquí en México se manejan los dos lados, el derecho y el izquierdo. En Estados Unidos se maneja todo a lo izquierdo, ¿entiendes? Y aquí normalmente manejan todo a lo derecho, pero aquí te enseñan izquierdo y derecho, o sea, las dos cosas. Y es lo que yo me pico mucho, es lo que te decía, la técnica. Siempre estuve estudiando la técnica. Ah, no, que la derecha, aquí me enseñaron que la derecha. Pero cuando voy a Estados Unidos, vieron que la izquierda y me quedo, casi maneja la izquierda. Yo ya lo sabía, y muchos me dicen, ¿tú entresas americano? Y yo digo, no, digo, pero en México, cuando yo entrenaba, cuando era pacificado, él nos enseñó derecho, izquierda, ¿verdad? Bien preparado. Sí, sí, lo han bien preparado.